No recuerdo lo que sucedió Fue lo que clases nunca falta para que lo pongas noche No recuerdo lo que sucedió Fue lo que no razón, que fue lo que pasó Porque un palo tiene caro, pa' que había en la habitación Yo no recuerdo, yo solo sé que amaneció Ya tenía un taco ahí que decía pizzerro Fue lo que confusión, lo que como el túnel Dime es que los vagos son la familia de color Y el sentimiento de un buce del delicamento De eso te lo que era que no me lo faltaba Y ya son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada No se queda con los codos su cara Quiero manejar y me quiero contar más Ya son las seis de la mañana Todavía no recuerdo nada Y siquiera con los codos su cara Todavía no recuerdo lo que sucedió Y ya son las seis de la mañana la noche Y ya están las seis de la mañana Y ya su madre No recuerdo lo que sucedió Spino de la mañana No recuerdo lo que clase nunca falta para que yo